para negras y vamos a hablar sobre el gambito volga o benko. Primero voy a ver si está todo bien porque la otra vez no tenía bien el enlace. Vale, parece que está todo bien. Un segundo. Perfecto, sí, ya tengo el chat, así que podemos empezar. Bien, el gambito venko empieza con las jugadas d4, kbf6, c4 y aquí jugamos c5, queremos entrar como en una benoni, pero a d5 jugamos b5, entregando un peón. Aquí la continuación principal digamos es c por b5, ¿qué pasa si las blancas toman este peón? Pero un truco que quería enseñaros, por ejemplo, en caso de dama c2 es nada más para saber algunas tácticas en este tipo de posiciones. Aquí b por c4 es una partida que se jugó entre Iván Sokolov y Iván Chuk. E4, d6, alfil por c4 y ahora g6, ¿no? Para preparar alfil g7 y enroque, sacar las piezas y el truco que quería enseñaros aquí es que b3 es un error. Vamos a ver por qué b3 es un error en esta posición. ¿Qué jugada tenemos con negras? Hola a todos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar con unas tácticas. Bueno, una sola táctica. En realidad no tengo muchos trucos para enseñaros aquí. Caballo por e4, ¿no? Sí, caballo por e4 es la idea porque ahora tenemos la jugada alfil g7 y b3 se ve que ha sido un error porque se queda la torre de a1 atrapada. No pueden tomar de dama porque viene alfil g7 y tenemos una mejor posición. En la partida se jugó alfil b2 y aquí simplemente caballo f6. Tenemos una posición muy buena, ¿no? Peón de más en la jugada 8. Vale, pero nosotros vamos a ver la jugada c por b5 que digamos es la continuación crítica, ¿no? ¿Qué pasa si aceptan el gambito? Y aquí vamos a jugar a6, ¿no? El gambito benko. B por a6 es la jugada principal pero las blancas también tienen, por ejemplo, la jugada b6, ¿no? Y aquí vamos a seguir el desarrollo. No es necesario tomar directamente en b6, lo podemos hacer más tarde. Entonces vamos a jugar d6, por ejemplo, y sacar las piezas de la misma manera, con g6, alfil g7. Digamos e4 aquí y caballo d7, luego enrocamos y finalmente vamos a tomar en b6. Por ejemplo, si aquí las blancas juegan algo como alfil e2, entonces podemos seguir con el plan, enroque, enroque y aquí en realidad podemos tomar de cualquier pieza en b6 pero una idea muy interesante, como las blancas no han amenazado defender el peón nunca, podemos incluso jugar torre b8 aquí para tomar en b6 de torre y luego presionar. en el flanco de dama. Pero si las blancas juegan a4 en esta posición, bueno, aquí nos amenazan a5. Esto sí es importante. En este momento tenemos que tomar en b6. Nosotros vamos a ver la jugada dama por b6, a5 y dama a7, por ejemplo, es muy interesante aquí. La dama puede ir a casi a cualquier sitio. Se puede jugar dama b4, dama c7, dama b8, dama d8 también se puede jugar en esta posición. Pero vamos a ver dama a7 que mantiene la columna b abierta para la torre y luego la dama a7 puede apuntar a f2. Son ideas que más tarde pueden pasar. Alfil e2, enroque, torre b8, aquí caballo d2, el caballo va a c4. Y una idea interesante siempre en estas posiciones. Hoy vamos a hablar de planes y vamos a ver cómo se juegan estas posiciones. Es caballo e8. Este caballo va a b5. Y de b5 quizás a d4, ¿no? Caballo c4 se juega en la partida. Y caballo c7. Caballo a4. Seguimos. Caballo b6. Le cambia una vez en b6. Y en esta posición, caballo d4, por ejemplo. Las negras están bien. Una posición complicada, pero no parece que tengamos problemas. Pero en una partida Nant jugó f5. Y aquí f5 no es la mejor jugada. Vamos a ver por qué. Voy a girar el tablero un momento para encontrar la mejor jugada para las blancas. Vamos a entrenar un poco en esta posición. ¿Cómo continuarían con blancas? para para ventaja, clara ventaja, digamos. No estamos ganando nada, pero vamos a entender cuál es el problema de f5 en esta posición. Ananda acabó ganando la partida porque aquí las blancas no jugaron de la mejor manera. con blancas es el gran maestro Milov, que luego jugó esta misma línea contra Nakamura en el 2016, en el 2006, perdón. Y en esa partida sí que jugó la mejor... hizo la mejor jugada de aquí y acabó ganándole. como hacemos con blancas. No, no es una táctica lo que estamos buscando, sino que, claro, una ventaja estratégica en la línea, digamos, caballo por c8, eliminar el alfil. Sí. Ese es el orden correcto. Y luego tomar en f5, que es lo que Milov luego hizo contra Nakamura. Aquí tienen que tomar torre bc8, digamos, ¿no? Para mantener la otra torre en f8. Y ahora sí, e por f5 y torre por f5 tenemos alfil g4, ¿no? Las negras tienen problemas en las casillas blancas. Y g por f5, bueno, también una buena posición para las blancas. Entonces aquí f5 no es la mejor jugada, pero las negras podrían continuar con caballos d4 y seguir jugando. En la partida se hizo... bueno, en la partida de Anand se hizo e por f5 y ahora tras alfil por f5 las negras tienen una posición muy buena, ¿no? Maravillosa. Caballos d4 viene. Anand creo que acabó ganando muy rápido de aquí. Vamos a ver nuestra partida. Hoy estamos viendo una partida de Svian Gisev con las piezas negras, que es uno de los jugadores que jugaba mucho esta línea. B por a6, vamos a ver. Y aquí g6. Caballos d3 y vamos a ver alfil por a6. Vale, otra manera de jugar, por ejemplo, aquí es con alfil g7 primero. Y otra idea táctica que hay que conocer es que si e4, enrocamos, caballos d3. Aquí Magnus Carlsen jugó d5 en una partida contra Gelfand. Fue una partida de rápidas donde Gelfand jugó alfil d3. Aquí alfil d2 sería la jugada correcta para las blancas, pero alfil d3 es un error y vamos a encontrar por qué alfil d3 es un error, que jugamos aquí con negras. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. La c4 creo que nos pueden hacer alfil d2, aunque c4 es una de las ideas principales, bueno, las ideas que siempre tienen las negras. C4 es una jugada que siempre hay que mirar, pero aquí caballos por d5 es el truco que tenemos. No sé si caballos d4 es igual. No, caballos por e4 no es lo mismo y vamos a ver por qué. Porque ahora tras caballos por d5, e por d5, alfil por c3. La diferencia está en que tras b por c3, dama por c3. Aquí las blancas no tienen alfil d2 porque se queda el alfil de d3 colgando. Tenemos dama por d3 y estamos mucho mejor. Luego vamos a recuperar el peón de a6 también. Y si dama d2, que es la jugada que se hizo en la partida de cárcel, viene dama por a1, con mucha ventaja también. La dama no está atrapada en la partida. Me parece que se hizo en roque alfil por a6 y alfil b2, pero aquí no pasa nada. Dama por a2 y dama b3 creo que fue la partida. De todos modos, gran ventaja para las negras. No hace falta ver toda la partida. Vamos a ver nuestra línea principal, que es alfil por a6. Tras alfil por a6, las blancas tienen varias jugadas. La partida que estamos siguiendo de Renier Vásquez contra Svianguiset es cabal f3, pero vamos a ver también la jugada e4, que es otra posibilidad que tienen las blancas aquí. Vamos a tomar en f1, rey por f1 y seguimos sacando las piezas. g3, g7, rey g2, todo esto es más o menos típico en roque, caballo f3 y aquí caballo d7. Aquí la jugada que le pone problemas al negro, la jugada moderna, es a4 y vamos a ver cuál es la idea de a4. Si las blancas no juegan a4, por ejemplo, y hacen torre 1 para sacar la torre, defender el peón de e4, entonces vamos a empezar a presionar en el flanco de dama, que es lo que siempre hacemos en esta defensa, y una manera de hacerlo, por ejemplo, es con torre a6. Si h3, para no permitir caballo g4 y caballo d5, que es otro plan que tenemos, otra maniobra que se ve mucho en el gambito volga, dama a8, por ejemplo, para seguir con torre b8. Vamos a ver la jugada a4, si es la jugada crítica aquí, cuál es la idea de a4. La idea de a4 es que aquí las blancas quieren jugar con alfil d2, dama en c2, el caballo va a b5 y este alfil va a c3. Por ejemplo, si las negras continuarían con dama a5, es una jugada normal aquí, viene alfil d2, torre b8 y caballo b5. La dama vuelve, dama c2, defiende en e4, importante. Primero defender el peón y a caballo e8, por ejemplo, con la idea de caballo c7, ahora viene alfil c3. Y la idea es que si tomamos, nos van a tomar de peón b y nos van a poner un peón en c4. Hay una sola partida en esta posición de Mircha Perligrass contra Vladimir Danilov, que las blancas acabaron ganando. Las blancas están muy sólidas en el flanco de dama y en la partida empezaron a atacar en el flanco de rey con h4 y h5. Esto es lo que quieren las blancas en esta línea. Con a4 quieren alfil d2, caballo b5 y alfil c3. Una manera de jugar aquí para las negras es con dama b6. En dama e2, torre b8 y ahora alfil d2. Las blancas continúan su plan. Importante, no podemos tomar en b2 porque tras torre b1 vamos a perder la dama. Dama c2, caballo e1. Ya hemos perdido la partida, no tenemos más jugadas. Pero dama b3, por ejemplo, es así como he visto que se juega y aquí torre b1 defendiendo el peón de b2 se amenaza a torre a3. Quieren quitar la dama del b3. Caballo b6, torre a3 y dama c4. Porque aquí las negras buscan los finales. En general el cambio de damas está bien para las negras porque luego en el final se puede presionar mejor en el flanco de dama pero la jugada que tienen las blancas es dama e1 manteniendo las damas y la posición sigue siendo muy complicada. Esto sería un plan interesante para las blancas algo que hay que estudiar en profundidad quizás. Aquí tras a4 ver cómo seguir y vamos a volver a nuestra partida tras alfil por a6 caballo f3, la línea principal d6 alfil g7 alfil g2 y aquí en la partida vamos a ver enroque pero también se puede jugar caballo d7 en esta posición y la idea de caballo d7 directamente en lugar de enroque es hacer caballo b6 y caballo c4 pero en esta línea la jugada que tienen las blancas es torre b1 esta es la buena y es una línea jugada mucho por Kramnik una línea donde ha ganado muchas partidas también vamos a ver por qué torre b1 ¿qué pasa si nos hacen enroque? ¿es tan grave si jugamos caballo b6? pues sí porque ahora si nos juegan torre b1 con la idea de jugar b3 tras caballo c4 nosotros no vamos a hacer caballo c4 sino que alfil c4 y estamos recuperando el peón ya con buena posición estamos atacando en a2 y en d5 si nos juegan b3 ¿de qué vamos a tomar en d5? estamos siguiendo ahora una partida de Paco Vallejo de caballo f ¿no? sí de caballo f se tomó en la partida es la mejor jugada aquí y tras caballo por d5 alfil por d5 con una posición muy muy buena no tenemos ningún problema con negras dama c2 se hizo y simplemente enroque luego el alfil de d5 puede ir a c6 o en la partida creo que le jugaron e4 y se hizo alfil e6 vale entonces por alfil c4 es que en esta posición torre b1 no es no se considera muy buena se puede jugar torre 1 por ejemplo y ahora enroque e4 se defiende el peón de d5 la idea es continuar con dama c2 pero ahora una idea es caballo d7 abrimos el alfil de g7 y preparamos la jugada caballo c4 así dama c2 caballo c4 alfil g5 aquí se juega h6 y dama a5 también una posición muy buena para las negras voy a enseñaros la partida para ver que las blancas tienen problemas aquí aquí g5 si es una partida de vallejo también alfil e3 y torre b8 no tiene problemas con el peón de b2 se juega b3 y ahora caballo por e3 torre por e3 alfil d4 no puede tomar por cxd4 pierde una pieza torre e1 y caballo e5 jugando por las casillas negras caballo por e5 alfil por re h1 que jugamos aquí con negras hay que decir que ya estamos muy bien pero vamos a ver como continuamos alfil por c3 alfil por c3 alfil por c3 es una idea para tomar en a2 alfil por c3 dama por c3 y dama por a2 se puede jugar hemos recuperado el peón estamos presionando en b3 pero aquí vallejo jugó c4 prefiere mantener la pareja de alfiles y abrir un poco y abrir un poco el juego c4 para torre c8 y seguir presionando con los dos alfiles que en esta posición son muy fuertes pero alfil por c3 también esto también se puede jugar dama por c3 dama por a2 sigue la presión también pero a mí también me gusta mantener los alfiles en muchas posiciones en lugar de recuperar peones aquí por ejemplo tras torre c8 ya alfil f1 alfil por c4 las negras consiguieron una muy buena posición no pueden tomar en c4 por torre por c4 pierden en el caballo de c3 se jugó caballo b1 y tras alfil por d5 ya las blancas están perdidas dominación total dos alfiles y ni siquiera peón de menos otra idea por ejemplo aquí tras caballo b6 otra jugada que tienen las blancas podría ser caballo h4 la idea de caballo h4 es defender el peón de d5 para luego jugar dama c2 como estábamos viendo en la línea anterior aquí vamos a jugar caballo d7 de nuevo dama c2 y caballo c4 en esta posición por ejemplo b3 no funciona porque que vamos a jugar con negras cuál es el problema de b3 este es otro truco muy importante que vamos a jugar con y 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 ¿Cómo continuamos aquí con negras? Alfil por c3 no creo que es una jugada que queremos hacer tan pronto. El alfil de g7 es una pieza importante, algo que hay que recordar, pero dama 5 sí que es la jugada en esta posición con muchísima ventaja. Ahora, esta es la idea en estas líneas, que en b3 no se puede jugar tan fácil con la torre en a1. Ahora se entiende mejor la idea de Kravnik de jugar torre b1 en la jugada 11. Bueno, aquí tienen que jugar con a3, si b3 no funciona. Aquí vamos a enrocar y torre a2 para desclavarse y luego poder avanzar el peón, pero esta posición ya es muy buena. Dama b6, una partida de Gelfand contra Ivanchuk. Si nos juegan b3, caballo a5, también hay mucha presión en b3. En la partida se hizo caballo a4 y ahora le juego dama b7 con mucha ventaja también. No pueden sacar las piezas. Estas son las ideas en la línea de caballo d7. Creo que ya hemos visto todo. Torre b1 es la jugada que deberían hacer aquí las blancas. Y vamos a ver ahora la línea con enroque corto directamente. Enroque y aquí alfil b7. Para presionar en d5. Habían unas ideas que... Claro, torre b1 no la hemos visto. Caballo d7 la he mencionado, pero no la hemos visto. Vamos a ver a torre b1. Aquí podemos jugar enroque. También, por ejemplo, podemos jugar caballo b6. Caballo b6 es interesante porque queremos provocar b3. Y ahora alfil b7 es una manera de jugar. Estamos tocando en d5 de nuevo para provocar e4. Y ahora podemos volver a a6 para prevenir el enroque. Con una posición interesante. O también podemos jugar enroque corto en lugar de caballo b6. Digamos enroque. Ahora podemos jugar d6. También podemos jugar caballo b6, por ejemplo. Y si b3 podemos volver con el alfil a b7 para tocar t5. O también podemos volver con el alfil a c8. Porque ahora podemos molestar la torre de b1 con alfil f5. Esta es otra idea interesante en esta posición. Dama b6, por ejemplo. B3. Y aquí, digamos, el plan normal es siempre traer la torre de f a b8 y presionar en el flanco de dama. Pero una jugada que hizo Baclan en una de sus partidas fue torre a b8. Baclan es otro jugador especialista de esta línea. Tiene muchas partidas buenas. Torre b8. ¿Por qué juega torre b8? Porque la dama va a ir a c2 y entonces quiere jugar torre c8 para molestar en la columna c. Dama c2, torre c8, alfil d2 y en la partida se jugó e6 para abrir el centro. Es una partida muy bonita. La voy a enseñar rápido. F por e6, torre d1 y d5. Alfil f4, vuelve a 8. Alfil b7. Y aquí caballo c4 le jugaron. La idea de caballo c4, bueno, por supuesto, es llegar a d6. Pero si tomamos en c4, el punto es que ahora nos toman de peón b y se queda el alfil de b7 colgando. Aquí estamos perdidos con negras. Pero a caballo c4, dama a 6. Se hizo en la partida. Caballo d6 y torre f8. Caballo por b7. Alfil d6. La torre se queda en la columna f. Le jugaron e4. Y aquí las cosas empiezan a complicarse. Le jugó caballo g4. Tocando en f2. E por d5. Torre por f2. Una posición muy complicada. Dama e4. Le está amenazando el caballo de g4. Alfil por c3. Dama por g4. Pero hay mucho contrajuego. Torre por a2. Se hizo dama e6. Re g7. Hague. Y torre f7. Dama e3. Y ahora le hace una jugada muy buena, en mi opinión. Dama b4. La idea es que le quiere jugar alfil d4. Pero no lo quiere hacer en esta posición porque viene torre por d4. Y c por d4. Dama por d4. No quiere perder este alfil de casillas negras. Y entonces juega dama b4 amenazando alfil d4 en la siguiente. Re h1. Alfil d4. Dama e4. Ahora le juega dama b6. De vuelta. Le toca el alfil de d6. Alfil f4. Caballo f6. Dama f3. Torre f2. No es nada fácil aquí con blancas. De hecho aquí las blancas ya están perdidas. Dama d3. Y le jugaron caballo g4. Se amenaza torre por f4. Y caballo f2. Hague y dama. H3. Le juego g5. Alfil por g5. Y como... ¿Cómo jugamos aquí? ¿Cómo jugamos aquí? ¿Cómo jugamos aquí? Bueno, la idea de dama b6 en muchas partidas es tocar f2. De hecho en la partida que estamos siguiendo, la partida de Svian Gisev, también vamos a ver la idea de dama b6 para mantener algo de presión en f2. Me parece una idea muy lejana, pero está ahí. Torre f3. Y como es torre f3. Puedo tomar de dama, por ejemplo, ¿no? No tengo que jugar alfil por f3. Puedo jugar dama por f3. Torre por alfil por. Sacrificar la dama por dos torres. Tenemos algo mucho mejor. Sí, torre por g2 es la jugada. Torre por g2 gana. Rey por g2. Torre f2. Y aquí las blancas abandonaron porque viene el mate en h2. Es una partida de piquet contra Baclan, jugada en el año 99. Vamos a volver a nuestra partida que es, en realidad, enroque corto en esta posición. No caballo d7. Caballo d7 es la jugada que estábamos viendo anteriormente con torre b1. Tras enroque, en la partida se jugó enroque. Alfil b7 para tocar en d5. Y ahora, decía que tenemos, las blancas tienen opciones, pueden jugar torre 1, que es nuestra partida. Y otra jugada que pueden hacer es e4. Siempre la misma idea para defender d5 y luego poder desarrollar la dama. Caballo d7, dama c2. Y aquí, en otra partida, si Yanguisev jugó caballo g4. Esta es otra idea. Queremos jugar caballo e5. B3. Alfil a6. El caballo va a e5. Le tomaron, caballo por e5. Ahora, una idea que se ve mucho también en la Benoni es que f4 es una jugada que siempre debilita el rey. Debilita las casillas negras y las blancas tienen que tener mucho cuidado cuando la hacen porque caballo g4 puede ser un problema. Se amenaza alfil d4 y caballo f2. Aquí, las blancas creo que ya empiezan a tener problemas. Por esta razón, siempre se juega h3 primero para quitarle la casilla g4. Y en esta partida, su Yanguisev jugó caballo a5. Eh, dama a5, perdón. Alfil b2. Y vamos a ver qué hacemos en esta posición con negras. ¿Cómo vamos a seguir aquí? ¿Cómo vamos a seguir aquí? Alfil a3 no porque nos toman en d3. Creo, torre por d3. Si, te시�as. ¡Vacien! A4 no porque no. ¡Vacien! 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 Alfil a3 no porque nos toman en de 3. ¡Vacien! 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 C4 vamos a hacer, ¿no? C4 que es una de las ideas que tenemos siempre en estas estructuras, en la Benoni, y aquí también, C4 muy buena. En la partida se jugó caballo de 2, pero aquí las negras ya tienen mucha ventaja, torre C8, torre por C4, dama D2, decía que los finales están bien para nosotros, dama por D2 y torre A4. Esta es una partida que acabó en tablas, pero las negras ya tienen mucha presión y tuvieron mucha presión durante la partida. Vamos a ver nuestra partida, volvemos a torre 1 después de alfil B7, caballo de 7, torre B1 para quitarse de la diagonal, dama A5. Alfil D2 y aquí también vamos a ver la idea de mantener la dama en esta diagonal para apuntar a F2. Se jugó E4 y aquí, bueno aquí creo que nos están amenazando E5, entonces se jugó, bueno ¿qué jugamos aquí? Os voy a preguntar, ¿qué vamos a hacer con negras? Vamos a jugar caballo G4, ¿no? Sí, caballo G4 es lo que vamos a hacer para caballo E5. Se jugó alfil G5, nos toca en E7, no pasa nada, torre E8. Caballo B5, nos atacan la dama, nos quieren jugar caballo C7, dama B6 y A4. ¿Qué vamos a hacer ahora tras A4? ¿Qué juega Darien? ¿Qué juega Darien? ¿C4 también? C4 también, ¿no? La misma idea, jugar C4, muy interesante, abriendo la dama y mira, ya estamos tocando en F2, no hace falta jugar caballo B5. No solo eso, pero estamos controlando dos casillas muy importantes, D3 y B3, que podemos utilizar en algún momento. Aquí se jugó torre D2 en la partida y viene caballo C5 para caballo D3. Aquí también, las negras ya están bien. Se jugó H3. ¿Cómo continuamos? ¿Qué haces? Gracias. Caballo de 5 es una jugada. Caballo por F2 se ve muy interesante. ¿Cuál vamos a hacer? Caballo por F2, ¿no? La posición pide caballo por F2. Sí, caballo por F2 se hizo en la partida. No creo que es un sacrificio que se pueda calcular hasta el final, pero se ve muy interesante. Porque si rey por F2, bueno, tenemos ideas de hacke descubierto. Es lo que pasó en la partida. Lo vamos a ver dentro de un momento. Y si torre por F2, tenemos caballo por E4. Hemos ganado dos peores y vamos a tomar en F2. Si dama E2, viene dama por F2, por ejemplo. Y al final también tomamos en A4. No en D5 porque viene un caballo C7 al final. Vamos a tomar en A4 también con un final muy bueno. Tenemos dos peones y torre por dos piezas, ¿verdad? Entonces, en la partida se hizo rey por F2. Viene caballo por E4. Rey E1, forzado, porque si no viene caballo por G3. Con hacke. Rey E1 también caballo por G3 es la idea. Alfil E3. Dama 5 hacke. Aquí se jugó caballo por E2. Sí se va. Si rey F2, por ejemplo, en esta posición, podemos jugar de la misma manera que en la partida, con caballo por E2. Dama por E2 y de nuevo estamos ganando unos peores. Alfil por D5, por ejemplo. Ahora está todo defendido en C7. La podemos hacer. Y si rey por E2 tenemos una jugada muy interesante aquí con negras, ¿cómo continuarían? Posición muy complicada, ¿no? ¿Cuál es mi elo? Creo que 2257 ahora mismo. Tanto tiempo sin jugar. Ya se me ha olvidado. ¿Por qué no torre por E2? ¿En qué momento torre por E2? Esa es torre C8 para no caer en caballo C7, ¿no? Y amenazar Dama por A4. Podría ser torre Fc8. Torre Fc8. Pero tenemos otra también muy interesante. Ah, torre de 2 tras Dama a 5, la vamos a ver. La vamos a ver también. C3. Bueno, aquí tenemos una jugada porque como el rey está en E2, muy interesante es también E6 para abrir más líneas. Abrir la columna E, abrir el alfil de B7. Caballo por D6 se ve, parece peligrosa aquí, pero tenemos E por D5 y aquí hay unas complicaciones tremendas, pero parece que las negras están bien porque viene D4. Pero bueno, también se puede jugar con Torre C8 para, perdón, Rey por E2, Torre C8, la jugada que proponían con la idea de Dama por A4, ¿no? Cualquier jugada que hagan Dama por A4 y tenemos bastante presión. ¿Por qué no Torre D2 tras el Hacke en A5? Lo vamos a ver. Aquí, aquí Dama por A5 y Torre D2, si Torre D2 era una opción. Me imagino que no le jugó Torre D2 porque se queda clavado para siempre, quizás alfil por D5 en esta posición. Parece bastante bien para las negras, tenemos un gran centro. No sé qué podrían jugar las blancas aquí. Caballo C3 quizás, pero simplemente alfil C6. Es que como que no tienen jugadas, ¿no? La Torre D2 no se puede mover. El caballo de F3 no se puede mover. Es muy... Muy complicado encontrar algo para las blancas. Vamos a ver cómo fue la partida. Aquí se jugó caballo D2. En esta posición, le tomaron N2. Rey por E2. Y aquí las negras jugaron Torre C8, como proponían anteriormente para amenazar Dama por A4. Porque Dama por A4 en esta posición. Viene caballo C7. Y seguramente que todavía tenemos mucha presión, pero ya las cosas se ponen más complicadas. Las podemos seguir con... Bueno, mantener las damas. Un Dama D7, un Dama B4, pero no tiene sentido entrar en esta línea. Tenemos tiempo. Torre C8. Se defiende también el peón de C4. Caballo C3. Y aquí alfil A6. No podemos... Bueno, podemos tomar en C3, pero no queremos tomar en C3 porque tras B por C3 se queda el alfil de B7 colgando. No podemos tomar ahora Dama, por ejemplo. Tenemos que defender el alfil y ya hemos dado nuestro alfil de casillas negras. El alfil tan importante en esta partida. Alfil A6. Se quita de la columna B y ahora quizás le quiere tomar en C3 para ganar otro peón. Se juega Dama C2. Y Torre B8. H4. Están buscando algo de contrajuego, pero es muy difícil encontrar algo. Incluso aquí es quizás difícil encontrar jugada para las blancas. Torre B3. Se hizo Rf2 y ahora alfil por C3. Aquí es otro peón. Torre por C3. Dama A2. Ya es una posición muy buena. Como continuarían aquí con negras. Caballo C7 a caballo C7 en la posición tras alfil por D5. Sí, creo que se puede jugar, pero Dama por C7 me imagino que la podemos hacer. Y todavía hay mucha... Debería haber mucha presión. En esa posición ya teníamos tres peones por el caballo sacrificado. Y algo como avanzar los peones debería... Debería haber funcionado. Torre por E3 se ve muy bien, ¿no? Si torre por E3 se ve muy bien, porque ese alfil de E3 es una pieza importante en la defensa de las blancas. Rey por E3 se ve muy bien, ¿no? Rey por E3 y Dama C5, jaque, ¿no? No se puede esconder. ¿Qué va a hacer aquí? Si juega R2, por ejemplo, entra en la diagonal de este alfil. Podemos jugar C3 y ganamos más material. Y si juega Rf4, aquí tenemos Dama F2 y también estamos ganando material. Amenazamos también C3, ¿no? En esta posición. El peón de H4, está todo colgando. En la partida se hizo Rey F3, pero esto tampoco ayuda porque... Si, entra la Dama y se acabó la partida. Rey G3, Dama E5, jaque. Aquí le da otro jaque, repite la posición. No quiere tablas, está pensando y ahora le juega C3. Cabe F3. Dama C5, jaque. Y avanza el peón. C2. Alfil D3 le jugó. Bueno, A5, pero... Dama E3. Dama E1. Defiende la torre. Y ahora empieza a avanzar los peones del centro. E5, ¿no? Se amenaza de E4. ReH2. Jaque. Rey G1. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo ganamos esta posición? Torre B8, ¿no? Sí, claro. Torre B8 para torre B1 es la manera más sencilla de acabar la partida. Viene torre B1. Se juega E1 en la partida. Pero torre B1, de todos modos, no importa. Tengo caballo por D3. En esta posición, creo que tenemos varias jugadas. Incluso dama por C1 la deberíamos tener en esta posición. Torre B1 también. Pero dama por C1 se ve muy bonita. Y, bueno, tras torre B1 se acabó la partida. Aquí las blancas abandonaron. Una partida de Ranier Vásquez contra Svianguisev. Hay muchísimas partidas muy buenas de Svianguisev también. Muy instructivas. Y, bueno, esto vamos a acabar por hoy. Esto es todo lo que tenía preparado. Hemos visto varias partidas buenas. Hay muchas partidas de Paco Vallejo, muy buenas. Partidas de Ivanchuk también en el gambito Volga o Benko. Partidas de Paul Benko para ver las ideas. Para ver cómo jugaba él estas posiciones. Y también, os decía, de Vladimir Baclan que juega esta línea. Bueno, Magnus Carlsen y otros también. Gracias a todos por unirse a esta clase. Gracias por participar. Y nosotros nos vemos de nuevo la semana que viene. También los martes y los viernes, como siempre, a las 8 p.m. hora de Madrid. Gracias a todos. Hasta luego.